Pues estamos aquí en nuestro programa, en el programa de ustedes, Voz Animal. Una vez más, bienvenidos todos. Estamos en la estética Oh My Dog. Nos emociona muchísimo presentarles este programa porque hoy vamos a aprender cómo se debe bañar un perro, cómo cortar las uñas, qué hacer antes de llegar a la estética, qué hacer en casa también. Correcto. Porque cometemos muchos errores. Cómo no. Y hablar estética. Está por aquí Erika, acompáñanos por favor. Hola, ¿qué tal? Erika Sherman, muchas gracias. Buenos días, bienvenidos. Agradecemos, están ustedes ubicados aquí en Álamos. Muchas gracias por recibirnos. Y bueno, háblanos un poquito cuántos años llevas en este mundo canino. Bueno, mira, dedicándome, yo me metí a estudiar veterinaria hace muchos años en Veracruz. Cuando vi que era mucho sufrimiento el aprender el mundo veterinario, tratar de salvar a perritos y demás, vi que no era mi vocación. Me salí y descubrí que la estética canina puede hacer también una labor importante para el bienestar animal, pero con el mundo de la belleza. Entonces, desde hace 30 años yo estoy inmersa en el mundo de la belleza, primero con perros de show, también algunos puntos se me hacían como muy cuestionables. Entonces, me dediqué a la estética canina comercial y siempre con el objetivo del bienestar animal. Con los perritos que se hace estética para concurso es complicado, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, son totalmente otra sección, un corte de un perro para show te puede llevar a lo mejor todo un día, ¿no? Entonces, es otro mundo. Bien, bien. Y bueno, pues, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer? Sí, justamente, bueno, antes que nada yo creo que tu trabajo te permite compaginar y vincular perfectamente el tema de bienestar animal. Porque más allá de la parte de la belleza está la parte también del bienestar, de que el animalito esté bien, esté correctamente limpio, fresco. Que obviamente, pues, este es motivo también de evitar problemas de salud, ¿no? Porque en cuantas ocasiones nosotros como dueños de animalitos decimos, vamos a darles un rico baño en casa, toda la familia involucrado que terminamos, bueno, sabemos cómo terminamos todos, ¿verdad? Todos bañados antes que nuestro amigo de cuatro patas. Y pues, sí, en específico a mí me encantaría saber qué es lo que tenemos que hacer como dueños antes de venir a una estética. Claro. Mira, muchas veces el humano del perrito dice que no se vaya con hambre, hay que darle de comer ahorita antes de irse. Y bueno, en la estética canina hay manipulación para subirlos a la mesa, para bañarlos, secarlos, etc. ¿Y qué hace? Que el perro venga todo lleno de su desayuno, de su comida y muchas veces se vomitan porque vienen llenos. O sea, dan de cuenta que ustedes van a un spa hasta acá, que les den masaje, no se van a sentir de todo cómodas. Entonces, sí saber que es mejor, por ejemplo, como propietarios o como humanos de los perritos, es tal vez, es mejor que lleguen a casa y coman, ¿no? ¿Y cuánto tiempo no deben de comer antes de llegar a la estética? Pues yo creo que una hora a dos horas antes no darles de comer, es suficiente. Yo recuerdo y penosamente lo tengo que decir, pero siendo niña me tocó el que me dijeran mis papás, hay que bañar al perro, saca la manguera, ¿no? Y entonces hay que enjabonarlo y el manguerazo y el estrés y el agua en los oídos. Enséñenos, por favor. Miren, es bien importante, por ejemplo, que preferimos que acudan al especialista tanto en medicina como en estética canina, ¿no? Muchas veces los queremos bañar en casa, queremos involucrar a los niños en casa para que se hagan cargo del baño, pero un baño tiene sus riesgos y tiene su importancia. Esto es, si es un perro de pelito largo y ustedes bañan ahí, lo único que va a pasar es que el pelo se apelmaza con el jabón y el polvo, entonces se hacen más nudos. Entonces, al rato terminamos con un perro en 15 días sucio, pero además anudado. Entonces, cómprense una carda, una carda suave y suavemente ir cepillando al perrito si es que tiene pelo antes del baño. ¿Esa es una carda? Esa es una carda. Podemos, es una carda, hay suaves y hay duras, les recomendamos las suaves. ¿Por qué? Porque, bueno, la gente que no se dedica a esto muchas veces no tiene la habilidad para cepillar, ¿no? Con una dura mejor, una suave. Y, bueno, un punto importantísimo en el baño en casa es que bañen correctamente con shampoos especiales para perro. Que enjuaguen archi recontra bien si se quieren divertir enjuagando, enjabonando bien. Pero, por favor, ustedes como adultos, si es que involucran a un niño o ustedes, enjuagar muy bien. ¿Por qué? Porque a lo mejor no se dan cuenta y meten agua al oído y podemos causar otitis. Si se mete agua al oído, ok, no importa, pero entonces hay que secarlo sumamente bien. No es tan importante como que no se meta agua, sino como secar el oído perfectamente bien. Algo que queremos que nos enseñes el día de hoy y que es muy importante es, escuchábamos que los seguros de accidentes de los más concurridos o más solicitados son también de estilistas caninos. Y ello implica también en cómo debo de cargar a un perro, cuándo verlo a los ojos, cómo no se siente confrontado y que también el mismo dueño en casa lo haga. Porque el perro empieza a gruñir y entonces le empezamos a pegar. Así es. Cuando necesitamos más bien nosotros saber cómo tratar a nuestras mascotas. Queremos hacer un recorrido aquí en el negocio de ustedes. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Hola. Bueno, miren, para empezar les explicamos cómo cargar a un perrito. Normalmente la gente los carga de los hombros como si fueran niños de las patitas de adelante y les causamos mucho malestar. Entonces siempre es importante pasar una mano atrás de las pompis y nuestro brazo, ya sea aquí o acá, y entonces cargar de esta manera. Porque si cargamos así, como normalmente les hacemos mucho daño y duele. Así es la forma correcta. Cuando pasamos a la estética, siempre es importante ustedes en casa, si quieren cepillar a su perrito, pónganse cómodos. Si pueden tener una mesa y alguien que se los esté deteniendo, porque muchas veces los accidentes pueden ser que se caen de mesa. Y eso es muy importante evitarlo. Y en las estéticas caninas, hay que tener bien sujeto al perrito, sin que obviamente esté muy ahorcado, que esté cómodo, pero bien sujeto, para evitar el riesgo también de que se caiga. Él es Benito Valderas. ¿Nos puedes explicar, Maya, por qué es importante anotar y aprendernos nosotros mismos sus nombres? Bueno, nosotras, aparte de dedicarnos a la belleza, somos prácticamente una guardería. Cada clientecito tiene nombre y apellido, porque son hijos de cada cliente que viene. Él es un cliente muy frecuente, tiene 10 años viniendo aquí con nosotros. Obviamente sabemos que no le gusta que lo mimemos como bebecito. Él es un señor, ya es un señor, no le gusta que le hablemos como bebé o como niño, sino simplemente como lo que es ya un perrito, ya senior. Lo vemos en su expresión, lo vemos en cómo se comporta y demás. Aquí podemos, aquí en la sección de cuando empieza a llegar un perrito, es muy importante, como les decía hace rato, cepillar antes del baño. Entonces, obviamente, primero pasan a cepillado, ya sea de pelo corto o de pelo largo, siempre hay que cepillar un perrito para que pase a baño. Él se llama Benito Valderas. Benito. ¡Ay, qué cosa tan bonita! Hola, mi nombre es Maya y el mío es Gwen. Y estamos en el área de estética y vamos a preparar a los pequeños para pasarlos a baño. Estamos con Bao Bao, Bao Bao Sherman, es una Shih Tzu. Y en esta temporada de calor, la mayoría de los pequeños que tienen mucho pelo, les sugerimos hacerles corte verano, que les ayuda mucho para refrescarse en casa y que no mueran de calor. Se preparan solamente con el tronco chiquito, no tan pegado a la piel para evitar problemas de piel, ya sea cáncer o mucha rasquina en ella. Las piecitos pueden ir un poquito más larguitos, puede ser mitad de pelito, puede ser largos, pero el rasurarlos del tronco les ayuda muchísimo a descansar del calor. Algo que quiero aunar en esta raza, que ahorita está muy de moda o mucha gente tiene Shih Tzus, son perros de mucho ojo, mojones y con mucho pelo. Es importantísimo que decida el propietario. Si los va a tener largos, los lagrimales, todos los días tiene que peinar, todos los días tiene que cepillar para que no moleste al ojo. O si van a rasurar en estética la zona del lagrimal, por favor no dejen que el pelo empiece a picar los ojos cuando crece, porque rayan la córnea. Y al rayar la córnea, pues podemos incluso hasta perder el ojo, ¿no? Entonces es bien importante esa parte en las estéticas caninas. ¿Tú, Gwen, qué tienes por decir? Bueno, aquí tenemos a un perrito, se llama Lafayette, es un perrito de pelo corto, normalmente lo que hacemos con ellos es pasarle, se llama Fulminator, es para quitarles todo el pelito muerto, que también lo podemos hacer antes de baño. No se le pasa muy fuerte porque también podemos cortar, ya que esto es como una tipo navajita, entonces es hacerlo con mucha paciencia. Y, por ejemplo, es que ya es un perrito ya que tiene nada más tres patitas, lo que hacemos es ponerles una toallita para que ellos estén cómodos y ellos no se resbalen o no les llegue como a incomodar el estar aquí arriba. Y lo que hacemos es pasárselos de atrás de sus orejitas hasta atrás, son movimientos largos para que así no le lleguemos a cortar o a láctima. Y cuando llegamos a la parte de las pompis, se le hacen movimientos muy cortitos. Igual se le pasa por todo el cuerpo y no se le pasa muchas veces también para no irritarlo. Hola, en esta sección les va a hablar Itzel. Preséntate, Itzel. Hola, yo me llamo Itzel, los voy a introducir al área de baño. Posteriormente ya se le hizo el cepillado con el Fulminator. Y ahorita vamos a empezar a mojar. Sí, es importante que un perrito antes de pasar a baño se cepille. ¿Por qué? Porque así la hebra del pelo ya abrió. Los vamos a mojar también ahorita. Y es importante empapar muy bien el cabello del perro para que el jabón entre y penetre muy bien al cabello del perrito. Primero se recomienda empezar ¿por dónde, Itzel? Por la cabecita. Ajá, primero... Es muy importante la posición. Ajá. Y recomendamos obviamente que sea primero el tronco, que se moje el tronco, para que ellos se vayan acostumbrando, se vayan acostumbrando al baño. Bueno, ya que mojamos todo el tronco, en el baño se cortan uñas, se drenan glándulas, obviamente se quita toda la suciedad. Ojo, en casa no les recomendamos el drenaje de glándulas, si es que ustedes van a bañarlos, porque es complicado y bueno, es un olor que no se lo recomendamos a nadie. No es obligatorio, hay mucha corriente que dice que no se deben de drenar glándulas, pero muchos clientes sí lo piden. ¿Por qué? Porque obviamente con un esfuerzo, subiéndose a la cama, luego hay algún accidentillo ahí y bueno, pues es de verdad un olor que no se lo imaginan. Es importante a la hora de enjabonar, no meter agua ni jabón en los ojos, eso es bien importante. Aquí en Tina es importante, nosotros, ellas, ¿por qué utilizas esos guantes, Itzel? Los utilizo para que el cuero cabelludo se limpie mejor. Y es una, es como exfoliar, exactamente, es como exfoliar el... Es como estimular, ¿no? Ah, estimular el crecimiento de cabello sano y dejar bien el folículo pilar. ¿Cuándo cortar uñas, Itzel? ¿Cuándo cortar y cuándo no cortar? ¿En qué etapa cortas las uñas? Las corto al final del baño porque se dan dos baños. Uno es para limpiar profundamente, el otro es para que el shampoo se penetre mucho mejor y huele más rico. Se cortan uñas siempre y cuando toquen el piso. Si no toca el piso, no es necesario cortar, porque si no puedo lastimar. Ahora, las uñas. Las uñas, muchas veces los humanos pensamos que cuando sangran las uñas es como un maltrato animal. Y de verdad, nosotros los profesionales sabemos que es más maltrato que un perrito camine con las uñas largas, porque incluso pueden provocar artritis en un animal tratando de estar caminando con las uñas largas. Entonces, como dice el dicho, más vale una colorada que muchas descoloridas. Entonces, es mejor que en la estética canina les corten las uñas, van a lo mejor sangrar un poquito. Hay cauterizantes especiales para que dejen de sangrar. Muchas veces sangran un poquito más, otras no sangran. De verdad, depende del nervio de las uñas. Es importante que los lleven regularmente a cortarle las uñas. Si no quieren hacer estética canina completa, al menos acudan con el veterinario, con una estética canina a cortar las uñas, porque, les repito, pueden causar artritis en los perritos. Entonces, es como traer unas zapatillas. Nosotras, las mujeres, chiquitas y apretadas, si camina todo el tiempo con ello, pues, de verdad, eso sí es un maltrato. Se puede causar un maltrato. Pero, les repetimos, ¿cuándo cortar las uñas o cuándo mandar a cortarlas? Cuando toquen el piso, ya es momento de cortar las uñas. Bueno, ella es Gali. Ella ahorita no me está sosteniendo ahí de fix. Nada más les voy a explicar, ahorita no lo vamos a hacer, porque esto se hace en tina, cuando ya se remojaron las uñas y se hicieron más blanditas. Pero, les voy a enseñar cómo ustedes pueden en casa cortar las uñas. Por ejemplo, aquí hay un perrito con las uñas largas. Si se fijan, aquí está el nervio rosado y llega hasta acá. Voy a tomar, si yo corto más acá, voy a sangrar mucho. Es normal que sangren las uñas, lo vuelvo a decir, pero se evita lo más posible. Entonces, este cortar uñas trae un aditamento aquí al final, precisamente, si lo ven, precisamente es para no pasarnos de más y él es el que está marcando el tope a donde tiene que ir la uña. Entonces, aquí sería, aquí llega la uña, aquí está el aditamento y aquí sería donde se tiene que cortar. ¿Cómo agarrar la uña? Hay que quitar primero de vista, obviamente, todo el cabello y tener a la vista bien la uña. Con este dedo vamos a presionar el cojinete y así hace que la uña salga, ¿sí? Salga más a la vista y además ayudamos a que el nervio se retraiga unos milímetros más. No vamos a cortar así porque podemos cortar el cojinete, no vamos a cortar más que de abajo para arriba. Voy a poner un ejemplo, así, ¿de acuerdo? Cuando cortar uñas repetimos cuando tocan el piso, es bien importante. Ahora, en las estéticas caninas utilizamos un cauterizante especial, obviamente, pero ustedes en casa pueden, un cauterizante que se puede usar el café en polvo soluble, pueden hacer una pastita, lo más que no quede aguado, sino una pasta y la ponen sobre la uña y presionan. El café es un cauterizante o pueden utilizar también harina, se hace una pastita y se pone maicena y se pone también para, por si alguna uña sangró, se va a cicatrizar. Así de esa manera. Muchas gracias. Hola, yo soy Gali, estoy en el área de secado y este perrito ya está seco, ya está cepillado, pero les voy a explicar cómo es que se seca correctamente. Como primer paso necesitamos ponerle una diadema en los oídos para no generarles algún malestar. Sus orejas tienen que estar siempre hacia abajo porque si no les lastima. Es importante la diadema porque obviamente ustedes comprenderán el ruido de la secadora, pues molesta siempre a los animales y más, que ellos oyen mucho más que nosotros. Tenemos que tener la secadora a una distancia no muy cerca porque podemos quemarlos y... Y sí, y bueno, que sea una distancia saludable, ¿verdad? Obviamente es importante el secado, ¿por qué, Gali? Porque podemos generarles hongos y si quedan un poco húmedos. Así es, entonces es bien importante secarlos adecuadamente. Hay perritos que se ponen muy nerviosos con la secadora y cuando es así los ponemos en una... Que en el muy grande, con la secadora bajita y se hace como un sauna y entonces empiezan increíblemente, más que estresarse, se empiezan a relajar. Es bien importante que en cada sección del perrito se sienta seguro, se sienta acompañado y la caricia, el piojito en el pecho, la caricia es bien importante en los perritos porque obviamente los calmamos. Muchas gracias. Es importante, nosotros hemos... tenemos ya, incluso hoy es nuestro aniversario, hoy cumplimos 10 años en este rubro de la estética canina y nosotros fuimos los primeros aquí en Querétaro, no sé si en toda la República, pero en Querétaro sí, donde implementamos los masajes relajantes para los perritos. Esto no es un invento, no es mercadotecnia, esto lo estudié yo y a su vez mis colaboradoras lo han aprendido. Un perrito es bien importante que al final de todo el proceso, donde se cepilló, se bañó, se cortaron uñas, se drenaron glándulas, se secó, todo, pase a un momento de relajación quien no lo agradece. El masaje lo utilizamos en aromaterapia, que ellas se ponen en las muñecas, si quieres mostrarle, Maya, se ponen aromaterapia en las muñecas, se recomienda romero, lavanda y obviamente los perros que son olfativos empiezan a calmar su sistema nervioso central con la aromaterapia. Ahora, ¿qué hacemos? Pues obviamente masajeamos atrás de la nuca, atrás de las orejas, para que el sistema nervioso central que pasa por toda la columna vertebral se relaje. Entonces manipulamos con movimientos circulares y suaves toda esa zona desde atrás, en la nuca, atrás de las orejas y por toda la columna vertebral. Ustedes pueden ver la expresión del perrito, obviamente está gozando del masaje. Entonces nosotros procuramos dedicarles de 5 a 10 minutos a cada perrito para que se sientan al final relajados físicamente por medio de su sistema nervioso central y además por el olfato y por las caricias. Ojo, no es nada más caricias, es manipular el sistema nervioso central, pero como verán, ellos realmente lo disfrutan, no es mercadotecnia, es algo que realmente disfrutan. Nosotros invitamos a que los hagan en casa de ustedes mismos, más que caricias, un masaje, un masaje circular. Es importante, ellos de verdad lo disfrutan y se relajan. Muchas gracias. Pues un agradecimiento enorme a Oh My Dog, dirigido por Erika, que está aquí con nosotros, está también Maya, y está el guapo de Simon. Erika, ¿dónde y cómo podemos encontrarte? Muchas gracias. Bueno, en las redes sociales estamos como Oh My Dog Querétaro. Mi teléfono es 442-108-7573, donde ustedes pueden dar o pedir información y hacer una cita. Y estamos en Álamos, tercera sección, aquí en Prolongación Corregidora, y también estamos en Juriquille. Me encanta a mí que pasa uno por Oh My Dog, está el cristal, se da uno cuenta de todo lo que están haciendo. Eso es bien importante, genera muchísima confianza. Muchas gracias, nos inspira muchísimo. Gracias. Todo este trabajo que se hace con humanidad. Así es. Que se hace considerando qué sienten y cómo están. Así es, es primordial para una estética canina, también el sentir al perrito, el bienestar del perrito es fundamental. Muchas gracias a todos quienes integran Oh My Dog, aquí en Juriquilla. Y bien, pues gracias por acompañarnos. Mi nombre es Maricruz Rodrigo. Yo soy Adriana Arellano. Aquí en tu programa Voz Animal. Yo soy Adriana Arellano.